Quintino Sergio, regente y gobernador de Jerusalén, el grandísimo presidente Poncio Pilato, regente de la Baja Galilea, héroes antipas, cónsules romanos de la ciudad de Jerusalén, Quintinio Cornelio Subrime VI, Pompilio Rusco, hoy día, 17 del mes de abril, yo, Poncio Pilato, presidente del Imperio de Roma, en este mi palacio, presidencia, juzgo y condeno y sentencio a muerte al hombre llamado Jesús por plebe Cristo Nazareno Galileo de origen y de nombre servicio, enemigo de la ley, mosaica del gran emperador, de Tiberio César, por medio de la presente de termino y mando a que se le dé muerte en la cruz, sujetándolo en ella con clavos según se acostumbra con los reos porque habiendo congregado en varias ocasiones a numerosas personas ricas y pobres, promoviendo incontable tumulto en Judea y se hizo llamar hijo de Dios y rey de Israel. Amenazó de ruina a Jerusalén y al templo sacro, negó en este y a César, tuvo la osadía de entrar en triunfo acompañado por la plebe a Jerusalén y al templo. Mando además que se le lleve por la ciudad ligada, azotada, que se le vista de púrpura, que se le ponga corona de espinas y se le haga conducir en los hombros su propia cruz, para que sirve de ejemplo a todos los malvados. Ordeno también que con él sean llevados al patíbulo dos ladrones homicidas y que sacándolo por la puerta sagrada se le conduzca al monte de justicia, a Calvario, donde debe crucifixarse. Y que una vez muerto se deje su cuerpo expuesto para escarmiento de los senticios poniendo sobre la cruz en tres lenguas hebreicas, viega y judía, estas instrucciones. Jesús Nazareno, rey de los judíos, ordeno por último en que nadie, cualquiera que sea su estado y jerarquía, se atreva a impedir en que está sentenciado por mi dictadura. Ejecute con todo lo rigor que prescriben las leyes romanas hebreicas. Quien la intentare será acusado de rebelión. Leida la sentencia. Vamos a continuar con nuestro evento.